Mujer leyendo en voz alta. Lectura informal para los que sienten que no tienen tiempo pero quieren leer. Para los que desean aprovechar el tiempo mientras hacen otras cosas, trabajar, desplazarse, comer, ejercitarse, hacer oficios o dedicarse a un pasatiempo. Para los que no saben leer. Para los que quieren cerrar los ojos, relajarse y escuchar. Para los que quieren compartir una lectura en grupo. Para los que no tienen buena vista pero aman leer. Para los que quieren adaptar el oído al idioma español. Para los que quieren leer a oscuras. Para los que quieren leer y leer y leer. Permíteme que yo te lea. Suscríbete e invita a otros. Mujer leyendo en voz alta.